No tengo nada que ofrecer, si todo lo gasté Buscando una esperanza, que yo no encontré No tengo nada que ofrecer, si todo lo gasté Buscando una esperanza, que yo no encontré No tengo fuerza ya, no puedo caminar Siento soledad, sin nada que ofrecer Con manos vacías, vengo ante ti Señor Estoy buscando la paz que tú me puedes dar Con manos vacías, vengo ante ti Señor Acéptame como soy, que yo busco de tu amor De tu amor No tengo nada que ofrecer, si todo lo gasté Buscando una esperanza, que yo no encontré No tengo fuerza ya, no puedo caminar Siento soledad, sin nada que ofrecer Con manos vacías, vengo ante ti Señor Estoy buscando la paz que tú me puedes dar Con manos vacías, con manos vacías Con manos vacías, vengo ante ti Señor Acéptame como soy, que yo busco de tu amor De tu amor Con manos vacías, vengo ante ti Señor Te quiero, me puedes dar